El cantante se mostró conmovido, este martes Alejandro Fernández desde el jardín de un reconocido hotel de la ciudad de México ofreció una serenata a más de 240 personas que lo escucharon desde las ventanas de sus habitaciones y no solo eso, el evento también fue transmitido a través de las redes sociales de la marca de tequila que lo patrocinó, estoy contento de regresar a los escenarios en este formato que no podría ser mejor porque de verdad parece que estamos dando una serenata, aunado a ello Alejandro compartió con el público que como muchos saben su familia y él están pasando por momentos complicados debido al delicado estado de salud de su padre quien se encuentra hospitalizado desde principios de agosto, por dicho motivo el compositor decidió dedicarle el show a su padre, además de agradecerles por todas las muestras de cariño, saben la situación que estamos pasando y les agradezco sus oraciones y todo el corazón que le han brindando a mi padre, este concierto se lo quiero dedicar a mi padre, de inmediato los aplausos y gritos de apoyo por parte de los presentes se escucharon